Lo extraño, parece un ser extraterrestre, estos son los ojos, medios parabólicos y además periscópicos. Pero es un animal que es un camarón, pero miren los colores de ese camarón, miren los ojos como los tiene, el desarrollo de sus patas. Esos ojos son especializados. Es un problema tiroides. La luminiscencia de los colores debajo del agua es una maravilla. Este es el camarón mantis, semejando a la mantis religiosa del animal terrestre. Por eso se abre. Tiene como dos copilas o no, pareciera que fueran... Como que queda una panjita. Esa panja es la que capta el movimiento y el color. Era un sensor. Había como dos copilas. Sonar colórico. Y este alajillo queda rico también. Mira, yo tengo entendido que también lo comemos. ¿En serio? Pero oye, no se lo joda. Si el hombre puede comer de todo. Bueno, si hay cualquier cosa de mirar para allá nomás. Ya. ¿Vamos para acá? Bueno. Mauro Peña no vino hoy día. Evidentemente que este animal yo lo muestro solamente para que ustedes se den cuenta que existen este tipo de animales extraños, raros, curiosos, anecdóticos. Pero de él hay características extraordinarias que hay que resaltar. A ver. Ahora yo les voy a hacer una pregunta para que lo piensen. A ver. Porque esto es sacando conclusiones. Conclusiones. ¿Cómo logrará abrir? Ah. Este animal se alimenta de animalitos con concha. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cómo logrará abrir una concha el camarón mantis? La verdad que yo les mostré algunas características del animal para que ustedes lo pensaran. Sí. ¿Cómo logrará abrir una concha el camarón mantis? Hola. Me da disculpas, pero la ves como la misma cuestión, ¿no? Después de varios intentos la rompe con sus poderosas pinzas o tenazas modificadas. Con todo respeto, profesor. La quebra triturando con sus seis tenazas. Oiga, ¿quién escribió triturándula? Está como... Por eso la ves, está cabeceando moléculas. José, vientes afilados y fuertes capas de abrir las superficies duras de las conchas. No sé cómo está escrito ahí. Invertirlo como las cuatro, es que está difícil la pregunta. Con su lengua está... ¿Habría alguna posibilidad de poder repetir la pregunta? Y no solo eso, sino que además las posibilidades de repetir. La imagen. ¡Lorea! ¡Lorea! Uy, yo me encanta esa palabra. Yo sé que... ¿Lorea? ¡Lorea! ¡Lorea! Sí, bueno, no. Y para arreglarla es Lord Air. ¡Lorea! En inglés es Lord Air. ¿Cómo logra? Lord Willow. Oye, ¿cómo logra abrir la concha? Claro, ¿cómo logra abrir una concha de un bivalvo, por así? ¿Un bivalvo? La rompe con sus poderosas pinzas, eso es una posibilidad. Casi camarón. La quiebra triturándola con sus... Se internaza, triturándola. Es otra cosa, un salpante. La verdad. Triturándola. Los camarón, ¿cómo saben? Triturar. Es impresionar. ¿Me entiendes? La otra es la rompe con sus poderosas pinzas. No le clonamos. Bueno, ya. ¿Los camarón, ¿cómo tienen la respuesta? Posee dientes afilados, fuertes, también capaces de abrir la superficie dura de la concha. Hoy se tome bien parecida. Sí, yo creo que... Que quiebre. Que quiebre. Pregunta. Se puede ver del ojo el video del... Eso lo tendríamos que hablar directamente. Pero no se puede buscar. Toda la dirección. Vamos a ver si tiene dientes. Eso lo tendríamos que hablar con la sala de dirección. Ahí está. Ahí está. Veanlo. No voy a decir absolutamente nada. No se ven ni las piezas, ni la lengua. A ver. El ojito. Es que le muestran los puros. Bien pesquino con el video, profesor de Odessa. ¿Sí? Mira, ahí está, ahí está. Ya caché. Ya, listo. Ya lo vi. Vamos. Lo hizo. Lo vi. Ahí está, mira. Vamos votando. ¿Cómo que no se muestran? ¿Cómo que no se muestran? Podría repetir la pregunta por última vez, profesor. ¿Se muestran? Podría repetir por última vez. ¿Cómo logra abrir una concha? Sí, se puede, claro. Después de varios, la pregunta que tengo más. Muchas gracias. ¿A cómo logrará abrir una concha el camarón mano? Basta por allá, profe, como lo hizo la venta. Ya votando, tú dices C. O sea, por los dientes afetan. Ok. C. A. A. D. 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 Mira, iba a estar por la D por rara, pero después de que me vi esas pinzas. No, por favor. Ok. Iván. Pero lo último era un cangrejo. ¿Qué era un camarón? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Entonces, dentro de estas alternativas. Y ya Salfate cambió la respuesta. Sí, porque... No, pero... ¿Está la respuesta correcta, Iván? No, pero la cambió porque no estoy charrando. ¿O estaba bien? Siempre me toca Salfate. Sí, está la respuesta correcta. Está la respuesta correcta dentro de esto. Ya, como lo dije, ¿por qué no? Puede ser... Puede ser la D, que hay hartas. Puede ser la A, que hay una sola. Y de una sola C, que increíble. ¿Le damos la respuesta? Le damos la respuesta, se van a... A ver, profesor. No, yo creo que se van a sorprender. A ver. Se van a sorprender con la respuesta. ¡La A, Felipe! ¡Ganó! ¡La rompe con sus poderosas pinzas! ¡Vieron la última imagen! ¡El último no era un camarón! ¿Vieron la última imagen? El último, pero ese no era un camarón. Era una jaiba. Es que era tan obvio. Juan José, por favor. Mira, mira. Mira cómo la rompe. Mira. Mira. No era, ¿qué le pasó? Mira la pinza. Mira la pinza. Puro golpe. Mira. Si me disculpan la imagen anterior, la última que queda era una jaiba. Y eso llamaba confusión. Porque efectivamente si tenías la pinza, era para votar por eso. Ay, qué buena. Ahí, en el fondo, queda claro que la respuesta era A. ¡Apelemos! ¡Apelemos! ¡No estoy de acuerdo! Yo tampoco. ¡Está jugando la pelota! ¡No la pasen! ¡Oye, claro! ¡Está jugando la pelota! ¡No la pasen! ¡No seamos buenos perdedores! Y nosotros también perdimos, pero reconozcan que perdimos, joder. ¡Pero es que la usamos ganando! ¡Felipe entró al juego! ¡Sí, Felipe! ¡Estra al juego, Felipe! Y hay solamente dos personas que van punteando con dos puntos y yo no sé cómo están ustedes en su casa, en esa competencia. Tiene que desnudar. Ingenio, creatividad y observación muy bueno para toda la gente que está aquí.